Aernova Componentes México es una empresa del grupo aeronáutico español Aernova. En el año 2008, llegamos a México situándonos en el estado de Querétaro, aprovechando el auge de nuestra industria en el país y posicionándonos como una de las mejores empresas en fabricación de componentes para el sector aeronáutico. Buscando satisfacer las expectativas de sus clientes, mejorar la calidad de vida de sus empleados y beneficiando a sus accionistas, Aernova se ha comprometido con la misión de ser una empresa que contribuya al desarrollo del transporte aéreo, poniendo su ingeniería, tecnología, productos y servicios en las aeronaves de los principales líderes mundiales del sector aeronáutico. Son las competencias de nuestro factor humano las que hacen posible día a día la operación de nuestra empresa, buscando en cada uno de ellos seis principios básicos de actuación que impulsan y exigen una actitud de compromiso, fidelidad, lealtad, integridad, impecabilidad y excelencia. Aernova Componentes, México, se ha destacado por lograr el liderazgo en el mercado al ser altamente reconocido por el diseño y fabricación de componentes de aeronaves. Con una manufactura mensual que supera los 22.000 part numbers, Aernova Componentes ha incrementado su cartera de clientes y ganado la confianza de importantes proyectos con empresas internacionales tales como Bombardier, Eurocopter, Boeing, Embraer, Airbus y Beechcraft, entre otros. Aernova Componentes cuenta con cuatro áreas de trabajo especializadas que permiten el desarrollo del proceso de producción de cada uno de sus part numbers. Mecanizado Haciendo uso de más de 20 estaciones de control numérico a través de la implementación de algoritmos y tecnología de punta, se logra la precisión en la fabricación de cada part number. Contamos con equipos Mori Seiki de tres y cuatro ejes, así como equipos FIDIA de cinco ejes. Tratamientos superficiales Aernova cuenta con una línea automatizada de tratamientos superficiales tales como anodizado crómico, bórico, conversión química, inspección de líquidos penetrantes, entre otros. Cuenta también con un área de pintura que ofrece a los productos manufacturados protección contra los agentes ambientales y la corrosión. Equipamiento Esta es un área donde se preparan subensambles de componentes mediante la aplicación de remaches, tornillos, sellante y demás hardware requerido por nuestros clientes. Chapa En esta unidad de negocios, contamos con un área de preparación de material mediante corte por CNC, una sección de conformado manual y herramientas semiautomáticas para conformado hidráulico. Además, contamos con un horno de tratamiento térmico y dos hornos de envejecimiento artificial que proporcionan las propiedades de dureza y conductividad eléctrica requeridas por nuestros clientes. Para asegurar la calidad de cada part number, contamos con diferentes herramientas de control. Dentro de ellas, podemos mencionar una CMM con capacidad de medir piezas de hasta 3 metros de largo, además de un laboratorio físico-químico para llevar a cabo la verificación de las condiciones de trabajo de nuestras diversas áreas. AERNOVA Componentes México AERNOVA Componentes México AERNOVA Componentes